Muy bien amigos de Degusto, el día de hoy estamos en Zacapa Room con Maite Cerón. Muchas gracias por aceptarnos y por el apoyo que tienen este año. Cuéntanos más sobre Zacapa Room, cómo empieza la idea y qué es Zacapa Room. Zacapa Room, la idea nace en Italia en el año de 2011 y nace como un pop-up bar. Donde la gente podía llegar, tomar una copa de Robsacapa, conocer al mejor ron del mundo y eso era prácticamente todo. Pero cuando nosotros nos dieron la idea de lanzarlo aquí en México, decidimos darle un twist y hacer algo todavía más grande. Y eso lo queríamos hacer como un pop-up bar restaurant donde la gente pudiera comer maridado con Robsacapa 23, tuviera una experiencia de cata, una experiencia de degustación, una experiencia de coctelería. Y sobre eso ver el mundo infinito de posibilidades que existe con Robsacapa 23. Ahora, para los que no saben qué es un pop-up, son aquellos restaurantes que están de manera temporal en un espacio. Aquí en este caso tenemos toda una semana con chefs diferentes, con muchas oficinas. Cuéntanos más, ¿quiénes están ahorita sirviendo las comidas y las cenas en este espacio? Pues este año duramos tres semanas completas, aumentamos una semana el año pasado. Y tenemos a diferentes chefs que van desde un Daniel Obadía, va también Enrique Olvera, Pablo San Román, Elena Regadas, Jorge Vallejo, Arturo Fernández, Pablo Salas de Amaranta, Edo Luca. Tenemos una infinidad de chefs y todas las comidas les está sirviendo un chef emergente que para nosotros este año. Estamos apoyando muchísimo a Adolfo Garnárez. Adolfo Garnárez es el mejor joven cocinero, nombrado por Milésime. Y él es del restaurante Bresca y la verdad es que es un hitazo este hombre. Hace una cocina espectacular y lo estamos apoyando y él está haciendo menos calidados por los Zacapa Benítez. Perfecto, ahora vemos en esta casa que tenemos varios espacios dedicados a diferentes experiencias. Cuéntanos más de cada uno de los espacios, sus nombres y para que la gente sea en línea Benítez. Pues bueno, primero la entrada se llama la sala de Zacapa y esta sala es una sala en conocimiento de Ron Zacapa donde aquellas personas que no saben qué es Ron Zacapa, que tienen un poco de curiosidad de saber qué es Ron Zacapa, llegan y pueden preguntarse a Ron Zacapa, se les va a responder todas sus preguntas y se les da degustación tanto de Ron Zacapa 23 como Ron Zacapa XO y pueden probarlo. Así mismo, si les gusta pueden comprarlo y es nuestra área de boutique. Subiendo las escaleras tenemos nuestro segundo piso y en nuestro segundo piso tenemos la casa por encima de las nubes como nuestro centro de indicamiento y en la casa por encima de las nubes es nuestro salón de catas. Entonces, la gente que quiere venir a catas, tenemos prácticamente todos los días entre dos o tres catas y tenemos catas de taller de los sentidos que es a través de chocolates, encontrar todas esas notas que se encuentran en Ron Zacapa 23XO o la catasectorial que es con los ojos vendados y explorar con todos nuestros sentidos y hasta el final la vista como en Ron Zacapa 23XO. Luego tenemos nuestro restaurante que se llama Sierra de las Minas. Sierra de las Minas es la cordillera donde está ubicada la casa por encima de las nubes. Y precisamente esta es nuestra zona de fine dining, nuestra zona de restaurante donde la gente puede tomar un menú que van aproximadamente 5 y 7 tiempos y son maridados todos con los capa 23XO y hay un chef siempre diferente en las cenas y a donde ganar es en las comidas. Y por último, pero no menor, tenemos en la parte más alta la cumbre. Y la cumbre es nuestro bar donde tenemos a los mejores misólogos que vienen a hacernos una coctelería espectacular con Ron Zacapa 23 y que nos sacan un poco de esa zona de confort de que pensamos que el ron solamente es mezcla con Cuba. No, aquí les decimos si se puede mezclar, pero con qué se puede mezclar y se hacen todos estos cocteles y los pueden tomar y aprender cómo hacerlos y estas son nuestras áreas. Perfecto, ahora vamos a hablar de Ron. ¿Qué tiene de especial Ron Zacapa? ¿Por qué es tan especial? Pues yo te diría dos puntos muy en específico. El más importante, su añejamiento y el segundo, su material. ¿Su añejamiento por qué es tan importante? Bueno, su añejamiento, a diferencia de la mayoría de los rones, los rones se añejan a nivel del mar, prácticamente a nivel del mar, a 200 metros normalmente sobre el nivel del mar, lo cual hace que la temperatura en las barricas, como es más alta, tome mucho más rápido las características de las barricas y nosotros al elevarlo en la temperatura, el nivel de oxígeno baja y la temperatura también, por lo cual es mucho más gradual y pausado el sistema de añejamiento. Entonces van tomando lentamente las características de cada una de las barricas, pero esto hace que sea un proceso muy fino, muy delicado y pues realmente lo hace completamente diferente. Y el segundo punto que te decía era la materia prima. El 99% de los rones se hacen a partir de melaza, que es el bagazo en la producción de azúcar, es lo que sobra. Y ya prácticamente tiramos un 4% residual de azúcar, es quemado, tiene un sabor muy diferente y de hecho es un poco amargo. Y nosotros utilizamos miel virgen de caña. La miel virgen de caña es el primer prensado de la caña de azúcar y es mucho más suave, mucho más dulce y de hecho nos recuerda un poquito a los delitos y entonces esas grandes diferencias, tanto la miel virgen junto con el añejamiento hacen un rol espectacular. Pasa parte la nariz de Lorena Vázquez que hace realmente una diferencia abismal. Perfecto. Ahora, ¿el rumbo atemalteco tiene denominación de origen? Se está buscando ahorita tener denominación de origen, sí. ¿Y cuáles son los puntos para obtener denominación de origen? Uno, estamos buscando que nosotros nos hagamos a partir de miel virgen de caña y dentro de esta miel virgen de caña hay diferentes variedades de miel virgen de caña dependiendo de cada una de las cepas porque también hay cepas diferentes dentro de la caña de azúcar y eso es lo que nos va a diferenciar a unos de otros. Nosotros, por ejemplo, en esta capa tenemos ciertas cañas de azúcar que podemos utilizar y en otros rones de Guatemala se utilizan otros tipos de cañas. Entonces, ahí empieza a haber el cambio y sí cambia muchísimo el sabor entre un ron y otro. Y después es el añejamiento a más de 1.300 metros de altura. Entonces, a partir de 1.300 metros de altura en Guatemala se deben añejar los rones. Nosotros en específico nos añejamos a 2.300, nos vamos a lo más alto en Guatemala. Entonces, estos son dos puntos muy, muy, muy importantes que es la altura y también el origen de caña para que sean rones guatemaltecos de ojo. Perfecto. Ahora, también en la botella hay todo un trabajo artesanal. Cuéntanos quién hace este trabajo artesanal y qué importancia tiene también para darle a esa capa a toda esta experiencia guatemalteca. Fíjate que a mí me encanta el arte del petate que tenemos en cada uno de nuestras botellas. Este petate se utilizaba antiguamente en la civilización maya para dormir sobre él. Era un tapete donde la gente podía dormir y lo que significaba en ese entonces era que si la gente dormía sobre el petate, estaban más cerca del cielo. Entonces, cuando murieran, inmediatamente no iban a pasar por el inframundo, sino que se iban a ir al cielo. Pero solamente era para las clases más dominantes, los guerreros, los religiosos, los políticos. Sin embargo, cuando hacían el petate en una forma donde no encontraban ni el inicio ni el fin, en una forma de un aro, significa balance cósmico. Y el balance cósmico es como el yin y el yang de la cultura oriental, pena en la cultura maya. Y significa que hay una unión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Que así como hay vida, hay muerte. Y así como hay niños, hay ancianos. Y toda la vida hay balance y nosotros queremos llevarlo a donde quiera nosotros vayamos porque estamos muy, muy orgullosos de este gran legado maya. Pero aparte de eso, es una labor social increíble porque mujeres indígenas dejen a mano este petate para cada una de nuestras botellas. Con 23 hilos de palma, ellas se entrelazan y son ahorita una comunidad de más de 900 mujeres que apoyan a mucho más de 900 familias y que realmente están pudiendo tener una empresa autosustentable donde ellas pueden crear, donde ellas ya tienen acceso a la educación, ya tienen acceso a alimentos, ya tienen acceso a una mejor calidad de vida. Y están creciendo y entonces ellos ya pueden aspirar a una mejor vida. Entonces, esa es la importancia que tiene Rosa Capa. En la antigüedad significaba el balance cósmico y hoy significa la certeza de un mejor futuro para estas comunidades. Ahora, ¿qué tal va el ron con los alimentos? A mí me encanta, me encanta Rosa Capa con los alimentos y hay diferentes tipos de alimentos, hay una gama de cocinas y puede ir con todas y en diferentes momentos. Me encanta con la cocina japonesa, me encanta con los sashimis, me encanta también con los tepanjakis, con los arroces, con los nubus. Pero también me gusta mucho con la cocina china con todo lo que es el pato laqueado, con el pato o el pollo agridulce, me encanta. Los rollitos primavera, ya sean o chinos o vietnamitas, que van con la hoja de lechuga, me encantan. Y con la cocina italiana va muy bien, con el oso buco, con una pizza, con una pasta, que tenga mucho tomate o que tenga carne de cerdo o que tenga carne de cordero, queda perfecto. ¿Y con cocina mexicana? Queda increíble, de cocina mexicana ahí te va. Mi maridaje perfecto de ronza capa 23, con algo de chica mexicana, son los tacos de carnitas. Los amo completamente y así el taco de carnitas con cebollita picada y el cilantro y la salsita encima, porque la parte de la carne de cerdo como es, es un confit, al final de cuentas las carnitas son un confit. Entonces están grasosas pero están frescas al mismo tiempo adentro. Entonces esa parte de grasa se equilibra perfectamente con el alcohol de ronza capa y ronza capa nos limpia la grasa que nos pudiera dejar las carnitas, pero las carnitas nos van protegiendo también del alcohol, entonces como que se van complementando los dos y es realmente un maridaje espectacular. Y como ronza capa 23, es muy chocolatoso, va muy bien también con los moles, el mole poblano, con un pipián, con cochinita pibil a mí me encanta, nada más que hay que tener moderación con el chile, en especial con el habanero, que es muy picante y mi recomendación chicos sería con el chile habanero, háganlo muy, 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 muy poco con cualquier bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque el chile lo que hace es que nos dilatan las familias gustativas, entonces al dilatarlas sentimos muchísimo más el alcohol de lo que deberíamos. Entonces no es tan agradable tomar alcohol cuando tomamos este chile, pero es muy, muy rico. Si tenemos las dosis perfectas, increíble. Pues ya se nos hizo agua la boca y hasta queremos probar todo eso que nos pasó. Así es, los invitamos a que vengan a Zacapa y sigan con nosotros para conocer más sobre Zacapa, sobre cómo se cata un ron y muchos más temas. Muchas gracias. Muchas gracias amigos, esto fue de gusto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.